Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno pues ya estamos aquí un día más y hoy amigos míos os traigo un vídeo maravilloso Bueno de los que siempre os traigo pero hoy en este caso os traigo un vídeo de estos que nos gustan de investigación De criptozoología, de historia, de sucesos extraños con criaturas que no pueden ser Bueno los que hemos hablado muchísimo, el Mundo Azul de ellos, del Yeti, del Moaman, del bueno Este tipo de, voy a decir folclore pero no es folclore porque es contemporáneo Y en este caso vamos a hablar de los Batutut, que se dice así Son unos hechos asombrosos, increíbles, que ayudan una vez más a ratificar como lo primero El mundo en el que vivimos no es el que pensamos Y luego lo segundo es como las cientos de miles de historias alrededor del mundo Bueno pues de la definición de una u otra forma de lo que conocemos como Yeti Así rápidamente que tiene muchísimos nombres alrededor del mundo Una, uno de esos nombres más es Batutu Y en este caso el Batutut es extremadamente conocido y hay una riqueza de historias Tanto o más que con el Yeti, con el pies grandes, con el, lo que sea, de cómo se le denomina en cualquier parte del mundo A esta criatura alta, peluda, con inteligencia, agresiva, a veces bondadosa, a veces... Y hemos hablado mucho de ello en Mundo Azul Muchísimo en Mundo Azul Y hemos dado muchos datos, muchas historias Y los Batutut no van a ser otra cosa que ratificar que este tipo de criaturas existen El Batutut o Ujit o Noguru Rung, a veces también conocido como gente del bosque Es un homínido críptico similar al pies grandes Se cree que habita la reserva natural de Bukhuang y otras áreas inhóspitas del Vietnam, Laos y el norte de Bomeo El Bukhuang ha sido la fuente de un número de manifiestos recientes descubiertos por el doctor John Mackinson Mackinson afirma haber observado rastros por primera vez en 1970 Que lo llevaron a creer que un homínido similar al Megantropus habitaba allí En cambio el criptozoologo Loren Coleman cree que el Batutut es una población superviviente de homos erectus o neandertales El libro publicado en 1975 por el doctor Mackinson En busca del simio rojo describe sus experiencias y hallazgos Un avistamiento en 1947 por un colonizador francés se refiere al animal como el homme suave, hombre salvaje Los académicos vietnamitas se refieren al animal como el guru rung, hombre del bosque Es descrito como midiendo aproximadamente entre 2 y 2,50 metros de alto y cubierto de cabello a excepción de las suelas, los pies y las manos Al igual que la cara Las gamas de color de su cabello varían entre gris a marrón y negro La criatura camina sobre dos piernas y ha sido reportado en solitario como en pequeños grupos En Bomeo los testigos lo describen de forma muy agresiva Ocasionalmente matando humanos y arrancando sus extremidades En el libro Berry Grace G. Extrañas pero ciertas historias de la guerra del Vietnam Crepe Jogerson relata un avistamiento de la criatura por un equipo de soldados de los Estados Unidos Que al encontrarse con la terrorífica criatura no pudieron hacer otra cosa más que huir Y esto es totalmente cierto amigos míos Porque hay tantas historias de la criatura autodenominada en diferentes partes De Vietnam, de Laos, de Bomeo, Batutu, como lo hay también del Yeti Igual y hay muchas historias más contemporáneas y escritos en este caso De varios reportes militares del Vietnam Y de los soldados del Vietcong Que también hablan de esta criatura y del avistamiento en las selvas De la criatura descrita como Batutu Grande, de 2 a 2,5 metros de alto Eso es una bestialidad Yo mido 1,78 O sea, os podéis imaginar Si yo veo una criatura así Más grande que la parte de arriba de la puerta de mi casa O sea, es una bestialidad Un tío que para entrar por la puerta de mi casa tendría que agacharse O sea, yo a lo mejor le llegaría por la cintura Una cosa así aproximadamente O por debajo del pecho O sea, una bestialidad Un homínido enorme, grande, de varios kilos Yo me he leído alguna que otra historia Y reportes de estos militares de Estados Unidos Y salían corriendo Y algunas ocasiones le disparaban Y este bicho caía y volvía a levantarse Con lo cual parece ser que las armas de fuego Tampoco le hacían mucho daño O un daño suficiente como para derribar a esta criatura Pero los lugareños, en este caso los piendamitas Lo tienen súper asumido Y lo describen a la perfección Igual que describen los de la parte del norte de América Igual que los que describen la parte del sur En donde se encuentran en Argentina En donde se encuentran en el Perú En Brasil También lo describen, como sabéis Como pies grandes en el norte de América Con los indios americanos que lo describen perfectamente Y la gente y los colonizadores de aquella época Y a día de hoy siga habiendo reportes Hemos enseñado en Mundo Azul Mapas de todo tipo El Meng En la parte Un poco la parte norte Por así decirlo De los Balcanes Conectando con Rusia También se ha visto en Turquía También se ha visto en China El Yeti En los Himalayas En Japón también se ha visto En España el Basenhaus O sea, es que está por todas las zonas En Francia, en los Pirineos Por todas las zonas boscosas Que existen Están este tipo de criaturas Yo he estado haciendo una investigación Y sigo en ella O sea, no la he terminado Ni mucho menos Porque esto no creo que pueda terminar nunca En este caso Que es acerca del Yeti Y es increíble ver Como La riqueza de las descripciones Que existen de este tipo de criaturas Los diferentes nombres Que hay nombres Bueno Migao De este tipo de historias Y se les ha visto En los mismos lugares Con lo cual A lo mejor dentro del folclore Intentan hacer algún tipo de separación Como si fuera algún tipo de demonio O demás Pero el Wendigo está directamente Relacionado con esta criatura Que autodenominamos de forma genérica Como Yeti Pero la riqueza En estas descripciones Es casi a la par Con el fenómeno OVNI Y a día de hoy Se siguen dando reportes De este tipo de criaturas Se sigue avisando A la policía Se sigue viendo Se sigue intentando cazar Se siguen disparando Sigue habiendo ataques Por parte de este tipo de seres Porque también En las investigaciones Yo he visto de todo Desde que son benéficos Desde que son inteligentes Desde que intentan ayudar A personas perdidas Hasta criaturas Que te matan Que te desmembran Que cogen a una partida De un pueblo A gente que se Y se los ventilan O sea Hay de todo Y está ligado directamente Con el fenómeno OVNI Que también lo hemos hablado Muchísimas veces aquí En Mundo Azul Pero en este caso El Batutu Hay reportes militares Del Vietnam De encuentros Con esta criatura Y a día de hoy Sigue habiendo Hay científicos Historiadores Criptozoologos Y naturalistas Por decirlo de alguna manera Que intentan descubrir Qué demonios Es el Batutu Y obviamente No les queda otra cosa Que relacionarlos Directamente Con la criatura Yeti O con un tipo De criatura Similar Porque yo Soy partidario Y esto ya es una teoría Personal De que dentro De ese tipo De especie Hay muchas variedades Que son las que se reportan En diferentes lados del mundo Más altos Más bajos Más grandes Con colores O tonalidades De piel diferentes Desde pelo blanco Desde pelo pelirrojo Que en este caso Es el Batutu Que sería La forma más típica En estos bosques Viendamitas O de laos Los ha habido De color negro Como el Bitfoot Los hay grises Los hay de todo tipo Más Como digo Más corpulentos Menos corpulentos Más inteligentes Menos Y sobre todo Los reportes Con encuentros Siguen sucediendo No es una cosa Que digas Hace 80 años No se conocía No se sabía No, no A día de hoy Sigue habiendo Ese tipo de reportes Y los datos Se acumulan Por montañas Amigos míos No es una cosa Que yo me esté inventando Y de hecho Son reportes militares Cosas que se pueden Adquirir Cosas que se pueden Obtener Libros que han sacado Ex militares Hablando de este tipo De encuentros O de contactos Y hay muchos otros A los que también Se pueden acudir Puedes creértelo más Puedes creértelo menos Cuando alguien Y en este caso Con el batutu Ha sucedido Cuando alguien Científicos O que sea de manera independiente Dijéramos Intentando buscarlo De forma Que no vayan Con un equipo Que vayan con Diferentes científicos Diferentes expertos Que vayan por sí mismos Se han molestado En coger huellas Que se han encontrado Huellas homínidas Huellas que no son De humanos Huellas que son Más bien de mono De monos muy grandes De 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 Criaturas Cerca de los dos metros Si no es que son De los dos metros Y sobre todo En las zonas En las que han tenido Contacto O han tenido Encuentros Con el batutu Que a día de hoy Sigue habiendo Reportes De esta criatura Como en muchas Partes del mundo El batutu Es Sobre todo Lo más importante Una criatura Criatura Que de momento Según los reportes No es inteligente O no parece ser inteligente Pero sí que es agresiva Con lo cual sería Una de las vertientes Agresivas De la criatura O de la raza Conocida como Yeti Si es que se puede decir así Aunque sea un nombre Vosotros entendéis De este tipo De homínido Que ha evolucionado Al margen O a parte De El ser humano A propósito De la vertiente Homínida Del ser humano Y que está Por todo El mundo Y el batutu Es Una muestra más De que la criatura Conocida Como Yeti Existe Y es real Y a día de hoy Se siguen dando reportes Os lo dije en los anteriores vídeos De Mundo Azul Os lo comenté también Que me gustaría De alguna manera Hacer Una especie de mapa Porque a veces Yo soy así Si no lo pinto No lo entiendo Un mapa O una composición No solo De los diferentes lugares Donde se ha avistado Este tipo De criaturas No solo el batutu Sino las relacionadas Con el Yeti O con una especie De rama Jitiense Si es que se puede decir así O si es que el gentilicio Es así Para que veáis Una composición De como No solo Es muy abundante Me gustaría poneros además Los números Espero hacerlo En el próximo vídeo Que toque De otra criatura Que esté ligada Con el Yeti O otro reporte De otro lugar del mundo Donde se asemeje A la criatura Yeti Me gustaría Haceros un pequeño mapa Para que seáis conscientes Y No penséis Que soy yo El que lo digo Y tal Para que veáis La cantidad de reportes Que a día de hoy existen La cantidad de contratos Que ha habido Y sobre todo Lo más curioso Que son En las zonas De bosque No hay en los desiertos No hay en las zonas De playa Mucho menos en las ciudades Sino siempre En zonas boscosas Apartadas O alejadas Como en este caso Son los bosques De Vietnam De Laos Y de Vomeo Es increíble O sea Es una cosa Que digas Tiene casualidad De que se siguen dando reportes Tiene casualidad De que todas las descripciones Sean muy similares Y tengan casualidad De que siempre sean En bosques Que puede ser el folclore Que puede ser la leyenda Que puede ser Pero estamos hablando De militares Como en otras muchas descripciones También Que han dado militares De este tipo de criaturas Y personas A día de hoy Que van Desde médicos Hasta policías Reportes De denuncias A la policía O sea Es increíble El panorama La comprensión De este tipo De avistamientos Que a día de hoy Se dejan En un cajón apartado Porque no se sabe O no se quiere saber Pero llegará un momento Al igual que está pasando A día de hoy Con el fenómeno ovni Que no puedas Hacer otra cosa Que decir Pues amigos míos Esto existe Este tipo de criaturas Existen en nuestro mundo Y es que existir Existen amigos míos Y hasta aquí El vídeo de hoy El Batutu Otra criatura más Semejante al Yeti Otro reporte más De este tipo De avistamientos Que a todo el que tienen El honor O la desgracia De toparse Con estos seres Lo que sí que es cierto Es que les deja Una impresión Increíble Que no pueden hacer Otra cosa Que además de huir Dejarlo por escrito Dar una denuncia O decir Esto lo he visto yo Son valientes Que es lo que les pasa A muchos tipos de personas Muchísimas gracias Por estar ahí Gracias De verdad Por seguir a Mundo Azul Os recuerdo Lo que os recordé En los anteriores vídeos Apoyando al canal Para que Intentar doblegar De alguna manera Esos cálculos O esa forma De visualizar De Youtube Intentar compartir Los vídeos Intentar escribir Lo máximo posible Guardar los vídeos Compartirlos en las redes sociales Con amigos Hablar de Mundo Azul Hablar de estos vídeos ¿Para qué? No para que Julio diga Es que tiene más visualizaciones No Sino para que este tipo De contenidos Lleguen a otras personas Y puedan ayudar A otro tipo de personas A raíz Y os cuento una cosa Que no os iba a contar Esto es improvisado A raíz Por ejemplo De vídeos De criptozoología O de vídeos Como Encuentro con criaturas extrañas Como hadas Como He recibido Personas Que han contactado conmigo Que han encontrado A criaturas Como Batutu A criaturas Que se han Han tenido Un pequeño accidente Con Esa criatura En un coche Mientras iban Recuerdo hace Medio año aproximadamente Una persona que contactó conmigo Y me dijo Julio yo he visto esta criatura Yo conduzco un V Y esta criatura Mientras yo iba conduciendo Directamente hacia una ciudad Me topé con ella Me di un golpe en el cristal con ella Y me enseñó Lugares Había recorridos Volví a contactar con él Concretamente Y volví a contarme exactamente La misma historia Con una viveza Con una riqueza Increíble Con lo cual este tipo De criaturas existen Y con lo cual Este tipo de vídeos Ayudan Para que se conozca Para que salga la luz Y para que en definitiva Intendemos Compartir Estas historias Y conozcamos El mundo en el que vivimos Muchísimas gracias a todos Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!